Desde una antigua ciudad romana hasta los más peligrosos circuitos de carreras, Enzo Ferrari convertiría su nombre en sinónimo de los coches más rápidos del mundo. Desarrolló un coche con una presencia, un color, como decía Ferrari. Irónicamente, los turismos que llevaban su nombre no significaban nada para él. Eran simplemente un medio de financiar su obsesión por las carreras y los triunfos. Lo ganaba prácticamente todo. El campeón siempre era Ferrari. Se creaba una imagen mundial al mismo tiempo que se sucedían los dramas en su vida personal. Un hijo gravemente enfermo, una vida secreta con su amante y acusaciones de homicidio involuntario amenazaron con enterrar una leyenda. Un piloto y 14 espectadores muertos. La prensa decía que Ferrari estaba matando gente. Su única ambición era ganar carreras. Ese era su principal objetivo y no permitía que nada se interpusiera en su camino. Enzo Ferrari Esto es lo que conocemos hoy por Ferrari. El 365 Spyder de 170.000 euros. Curiosamente, estos costosos deportivos poco tienen que ver con la historia del hombre cuyo legado representan. Comenzaba el siglo XX. La aparición del automóvil había originado una fiebre por las carreras en toda Europa y Norteamérica. Los vehículos surcaban polvorientas carreteras de gravilla recorriendo como mucho 230 kilómetros a velocidades que raramente superaban los 80 kilómetros por hora. En este mundo nació Enzo Ferrari el 18 de febrero de 1898. La residencia familiar estaba en el Valle del Po, en el norte de Italia. Una tierra salpicada de granjas, centenarias y viñedos, famosa por su vino lambrusco y el vinagre balsámico. El padre de Enzo, Alfredo Ferrari, tenía una empresa de estructuras metálicas. Su madre, Adalgisa, era la típica ama de casa italiana, que adoraba a Enzo y a su hermano Dino, dos años mayor. Sus primeros años fueron muy felices. Respetaba a su padre y adoraba y admiraba a su hermano mayor. El hogar y la empresa de los Ferrari estaba a las afueras de Módena, antigua ciudad romana. Los Ferrari vivían arriba en un pequeño apartamento. En la planta baja estaba el taller de Alfredo, que en ocasiones llegaba a contratar hasta 20 trabajadores. Alfredo pretendía que sus hijos heredaran el negocio algún día. Pero el joven Enzo no estaba por la labor. Le apetecía más ser periodista o incluso cantante de ópera. En 1908, cuando Enzo tenía 10 años, su padre llevó a sus dos hijos a su primera carrera de coches. Enzo Ferrari descubrió el mundo de los automóviles y la velocidad. Vio al gran Felice Nazzaro, el ganador del Gran Premio de 1907, conduciendo un Fiat. Vio a Vincenzo Lancia con su Fiat. Quedó extasiado. Para él, aquello era la personificación de la valentía. La vida para un hombre de verdad. Alfredo Ferrari tenía otros planes para sus hijos. Los envió a una escuela de ingeniería mecánica con vistas al futuro de la empresa familiar. Su hermano Dino aceptó su destino. Pero a Enzo, un soñador, no le interesaban los estudios y lo suspendió todo. Era un joven con mucha personalidad. Siempre estaba soñando con ser piloto de carreras y fascinado por los trabajos y los deportes de riesgo. En el verano de 1914, cuando Enzo tenía 16 años, Italia entró en la Primera Guerra Mundial. Al año siguiente, su hermano Dino se alistó en el ejército italiano. Fue enviado al frente como conductor de ambulancias. En 1916, el padre de Enzo murió de neumonía. Sin Alfredo, el próspero negocio se vino abajo. Llegaron noticias del frente de la muerte de Dino, de fiebres tifoideas. A los pocos meses, la predecible vida de Enzo Ferrari parecía perder el control. Saltó de un trabajo a otro durante más de un año. En 1917 fue reclutado por el ejército. Se presentó a sus superiores como un hábil mecánico. Poco impresionados por sus aptitudes, le destinaron a errar mulas. Provenía de un ambiente humilde y no le tomaron en serio. No tenía privilegios, títulos ni contactos familiares que le permitieran ser otra cosa que un simple soldado. Enzo contrajo pleuresía, una enfermedad a menudo mortal en la época. Fue trasladado a una residencia de desahuciados en Bolonia para dejarle morir junto a otros enfermos en su misma situación. Por suerte o por valor, logró sobrevivir. Licenciado en 1918 con 20 años, Ferrari era un joven roto física, mental y emocionalmente. La guerra terminó al año siguiente, pero Italia estaba en crisis. Benito Mussolini y sus camisas negras fascistas tomaron el poder en medio del caos y la desilusión. Enzo Ferrari parecía poco interesado en la política de su país. Su única preocupación era recuperar las fuerzas perdidas durante la enfermedad y continuar de alguna forma con su vida. Consiguió una carta de recomendación del coronel de su regimiento. Con ella en mano, se dirigió a Turín, el centro de la industria automovilística italiana. Solicitó trabajo en una de las empresas más importantes, la Fiat, gigante del sector de fabricación, propiedad de la acaudalada familia Agnelli. Presentó orgulloso su carta de recomendación, pero para el ingeniero de Fiat que habló con él, no significó nada. En su autobiografía cuenta cómo se sentó en el banco de un parque de Turín, desempleado, perdido, sin familia, con su padre y su hermano muertos. Sin trabajo, sin esperanzas, completamente desesperado. Se sentó en el banco y se echó a llorar. Enzo Ferrari no era un hombre que asimilara fácilmente el rechazo. La pena y la vergüenza ante la negativa de la Fiat se convirtieron en ira. Aunque parezca exagerado, Ferrari juró venganza contra la Fiat y los Agnelli. Y encontraría una forma de hacérselo pagar. Al final de la guerra, Enzo reapareció en Turín dispuesto a transformarse en piloto de carreras, quizá incluso en una estrella. Había sobrevivido a una grave enfermedad y sufrido el rechazo de la empresa líder de la zona. Pero se negaba a rendirse. A Ferrari le gustaba la guerra, la competición, le entusiasmaba competir, le gustaba la lucha diaria. Le admiro porque siempre respondía a la batalla, siempre estaba dispuesto a luchar. Ferrari eligió como campo de batalla el mundo de los coches veloces. Hasta ese momento, los usados para las carreras eran turismos modificados. La nueva tecnología aplicada en aviones, tanques y camiones durante la guerra, estaba siendo probada en coches especialmente diseñados para carreras. Y todo eso se hacía en Turín. Había un conocido restaurante en el centro de Turín, frecuentado por gente del motor y de la industria. Empezó a establecer contactos y se hizo muy amigo de un piloto de pruebas e ingeniero llamado Hugo Sibocci. Sibocci le consiguió trabajo en uno de los pequeños fabricantes, CMN, situado en Milán, a 130 kilómetros de Turín. Ferrari se compró allí su primer coche, un Alfa Romeo usado con el que pudo competir. Fue una decisión difícil, pero le gustaban tanto los coches de carreras que optó por él. Probablemente fue la decisión de su vida. Fue el punto de partida de toda su carrera. Tras ver a Sibocci y Ferrari en varias carreras locales, el director del equipo Alfa Romeo les dio la oportunidad de competir con sus coches. Corrió en muchas pruebas de 1920 a 1924, pero eran carreras pequeñas, subidas a colinas, rallies y pequeños circuitos. Nunca logró obtener el reconocimiento que quería y con el que soñaba. Ferrari necesitaba encontrar otras formas de aumentar sus ingresos y su prestigio. Convenció a Alfa Romeo de que le contratara como comercial, vendiendo sus coches a clientes privados y entregándoselos personalmente. Durante esa época conoció a Laura Domenica Gorella, una misteriosa mujer de 21 años, que rondaba por los cafés y restaurantes frecuentados por gente del mundo de las carreras. Se convirtió en una especie de eminencia en la historia de Ferrari. Algunos dicen que pertenecía a una acaudalada familia y otros todo lo contrario. Es decir, que era una joven que trabajaba la calle en Turín. La vida de Laura antes de Enzo es un misterio. Se sabe que ella y Ferrari recorrieron los circuitos de carreras como pareja y puede que incluso vivieran juntos varios años. En 1923 se casaron en una íntima ceremonia católica. A los pocos meses de su matrimonio, Enzo reanudó su vida en el ambiente de las carreras de la época. Según sus viejos amigos, Ferrari era incorregible con las mujeres. ¿Por qué no le iban a gustar las mujeres, especialmente si eran bellas? Me molestan este tipo de preguntas. Claro que le gustaban las mujeres y cuanto más guapas, más le gustaban. Enzo y Laura se llevaron mal desde el principio. Y sus vidas se complicaron aún más cuando la madre de Enzo se fue a vivir con ellos. Adalgisa y Laura se despreciaban mutuamente. Las dos mujeres se peleaban abiertamente con Enzo en medio haciendo de árbitro. Yo vi a la señora Ferrari en cierta ocasión. Era una mujer pequeña, pero fornida. Recuerdo que cuando llamaba a su hijo era la única mujer capaz de hacerle acudir. Enzo escapaba del infierno de su casa volcándose en el trabajo. Alfa Romeo pensaba competir con un coche llamado P1 en el Gran Premio Europeo de Monza. Enzo logró convencer a Luigi Bazzi, uno de los mejores técnicos en motores, para que dejara la Fiat y trabajara con él en el coche. Ferrari, Hugo Sibocci, Luigi Bazzi y el equipo Alfa llegaron con un solo día de antelación al Gran Premio de Monza. Fue una rápida vuelta de reconocimiento. Sibocci pilotaba. Tomó una curva cerrada con el P1 y se salió. Sibocci murió. Ferrari quedó desolado por la muerte de su amigo, el hombre que le había ayudado a introducirse en el deporte del motor. El P1 había fracasado y necesitaba modificaciones. Por sugerencia de Bazzi, Ferrari contrató a otro técnico de la Fiat. Vittorio Llano tenía reputación de genio de la mecánica. Llano, Bazzi y Ferrari se dispusieron a rediseñar el P1. Ferrari no era ingeniero ni diseñador de coches. Ni siquiera se sentía especialmente atraído por la mecánica. A los pocos meses y bajo la implacable presión de Ferrari, Llano y Bazzi rediseñaron el Alfa Romeo P1 y lo llamaron P2. En una competición en Cremona y con el famoso Antonio Ascari al volante, el P2 alcanzó los 191 kilómetros por hora. Hizo récord de vuelta rápida y ganó la carrera. La victoria de Ferrari fue el comienzo de una buena racha que apartó para siempre a la Fiat y a la familia Agnelli de la competición. Enzo Ferrari, un chico de campo del Valle del Po, había conseguido vengarse de una de las empresas más prósperas de Italia. Al menos por el momento. Pero ganar era sólo el primer paso. Ahora Ferrari tenía que encontrar el modo de financiarse. Con la ayuda de algunos ricos inversores, ofreció a Alfa Romeo firmar un contrato para hacerse cargo de su división de competición. Yo proporciono los pilotos y tú pones los coches. Tú me facilitas apoyo técnico y nosotros competimos. Lo hicieron y salió bien. El 1 de diciembre de 1929 abrió las puertas de lo que sería la escudería Ferrari. Un equipo de competición formado por los mejores pilotos y por coches Alfa Romeo rediseñados según las especificaciones de Enzo. Pero en casa, su vida familiar continuaba desintegrándose. En 1932, diez años después de su boda, Laura daba a luz un hijo. Le llamaron Dino. Según las memorias de Ferrari, a Dino le diagnosticaron distrofia muscular, una enfermedad que destruiría lentamente su sistema nervioso central. A Ferrari le costó mucho aceptar que Dino cayera enfermo en su infancia. Que no fuera un niño sano. En 1939, volvió a estallar la guerra en Europa. Mussolini dominaba Italia con mano férrea. Un nuevo ejecutivo de Alfa Romeo cortó la relación con la escudería de Enzo. Para sobrevivir, Ferrari colaboraría con el partido fascista italiano. Año 1940. La Segunda Guerra Mundial sembraba destrucción por toda Europa. La economía italiana luchaba por mantenerse a flote. Las carreras de coches se suspendieron indefinidamente. La escudería Ferrari se quedó sin trabajo. Para sobrevivir, Enzo transformó la vieja escudería en una fábrica que producía material bélico para el gobierno fascista italiano. Hay diferentes historias sobre lo que fabricaban. Algunos dicen que las máquinas pulidoras de bolas para rodamientos se pudieron usar para la producción de material bélico. Otros insisten en que hacían componentes para ametralladoras utilizadas por el ejército italiano. Se dejó llevar por la corriente, como tantos otros. No creo que fuera un miembro convencido del partido. Solo había una causa que le entusiasmaba. Todo aquello que fuera bueno para Ferrari. El gobierno ordenó el traslado de la factoría para protegerla de los bombardeos aliados. Eligió Maranello, una ciudad a 15 kilómetros de distancia. En un viaje a Módena, conoció a Lina Lardy. Era secretaria. Mi padre conoció a mi madre en una empresa. Así empezó la historia. En aquella época, mi madre era muy joven y mi padre tenía 10 años más. Ya era un hombre conocido en la ciudad. Al principio a ella no le gustó porque era un hombre que siempre conducía coches muy buenos. Esa relación influyó mucho en su vida. Era una mujer adorable. Una joven serena, tranquila, que le llevó paz y sosiego a su vida, lejos de la controvertida situación que vivía en su hogar. Con 46 años, Ferrari entabló relaciones con Lina Lardy. Al año siguiente, Enzo recibió la noticia de que Lina estaba embarazada. Nueve meses después dio a luz un niño sano llamado Piero. Madre e hijo se quedaron a vivir en el pueblo natal de Lina, la pequeña población de Castelvetro cerca de la fábrica de Ferrari. Mientras, en Módena, Laura y Enzo celebraban el decimotercer cumpleaños de Dino. La salud del niño continuaba deteriorándose. Ferrari hizo todo lo que pudo en las últimas fases de la enfermedad de Dino. Le cambió la dieta y consultó con muchos médicos. Me mandó fuera del país a comprar medicinas para el pobre Dino. Cuando llegué a la frontera, parecía un contrabandista de medicamentos. Llevaba demasiados y los aduaneros me pusieron pegas para dejarme pasar. Cuando les dije que eran para el hijo de Ferrari, me dejaron cruzar. Pero al principio querían confiscármelo todo. Cuando terminó la guerra, el plan Marshall comenzó a inyectar millones de dólares en la maltrecha economía italiana. El público estaba preparado para reanudar las carreras de coches. Y Enzo Ferrari también. Comenzó a desarrollar nuevos vehículos. Y en 1947 produjo el 125, con motor de litro y medio y 12 cilindros en V. Para los estándares italianos, era un motor enorme. Le encantaban los motores. Para él, el motor era la pieza más importante de cualquier coche. El chasis era un soporte necesario para sujetar las ruedas y disponer de un hueco donde pudiera ir sentado el piloto. El 11 de mayo de 1947, el 125, el primer automóvil en llevar el nombre Ferrari, competía en Piacenza, una prueba menor. Enzo escogió esta carrera porque quería comprobar las posibilidades de su coche. Los espectadores llenaron las calles para ver la nueva máquina de Ferrari. La prensa deportiva italiana estaba allí e incluso algunos diseñadores de Alfa Romeo. Enzo no apareció. De hecho, desde ese día en adelante nunca acudió a una carrera en la que compitiera un Ferrari. No le gustaba todo aquel alboroto. Cuando él llegaba, todos se ponían nerviosos y quería que todo estuviera en calma. Decía que no acudía a las carreras porque no tenía una nariz estándar. No sabemos si es la verdadera razón o no, pero fue una jugada muy importante porque añadió misterio a su imagen pública, a su carisma. Era como una araña sentada en el centro de su tela. En aquella primera carrera en Piacenza, a falta de tan solo tres vueltas y con el Ferrari 125 en cabeza, se rompió la bomba de gasolina y el coche se deslizó hasta pararse poco antes de la línea de meta. Enzo se lo tomó con calma y consideró al vehículo un fracaso prometedor. Aunque no lo sabía entonces, el 125 marcaría el nacimiento de la mítica cultura y el imperio Ferrari. Enzo comenzó a reunir a los mejores técnicos y pilotos de Europa. Desarrollaría algunos de los coches más rápidos que el mundo hubiera visto nunca. Su escudería competiría en todos los circuitos ganando una prueba tras otra. Lo ganaba prácticamente todo. Solo hubo una que no ganó en los años 50. El resto siempre era el mismo resultado. Ferrari. Competir en el circuito internacional costaba hasta un millón de dólares al año. Ferrari tenía que encontrar un modo de multiplicar su liquidez. A finales de los años 40, un ex piloto de la escudería llamado Luigi Quineti convenció a Enzo para que le cediera los derechos para vender turismos Ferrari en Norteamérica. Irían equipados con chasis y motores adaptados al uso para la carretera. Ferrari no tenía ningún interés por los turismos. Solo eran un medio de financiar su negocio de coches de carreras. Ferrari se habría conformado con hacer coches de carreras y vivir de eso. Fuera del negocio, Enzo mantenía dos familias. A solo 30 kilómetros una de otra. Algunas noches cenaba con Laura y Dino en Módena. Otras las pasaba con Lina y Piero en Castelvetro. Pasaba mucho tiempo con Lina. Parece ser que adoraba al niño. Llegó esa doble vida durante mucho tiempo. No parecía complicarle demasiado su actividad laboral. Ferrari llevó esta doble vida durante 10 años. El 30 de junio de 1956, con 24 años, Dino moría en su casa de Módena. Ferrari intentó controlar sus emociones. Desde entonces, Enzo visitaría la tumba de Dino todas las mañanas antes de ir a trabajar. Honró la memoria de su hijo con el Ferrari Dino, el coche que el joven ayudó a diseñar. A partir de ese día, todos los Ferrari de seis cilindros y algunos de ocho, llevarían el nombre de Dino. El Dino tenía muchos aspectos trágicos que lo hacían especial. Cuando se piensa en Dino, se piensa en un niño, en un bebé. Se podría decir que el Dino fue un Ferrari que no tuvo la oportunidad de crecer. Fue durante esa época cuando la esposa de Enzo, Laura, descubrió su vida secreta con su amante y su hijo de 11 años. Debió ser muy difícil para él, pero tuvo que ser mucho peor para Laura, porque perdió el control. Siempre había sido una mujer muy vehemente, según contaban. Pero la ira, el enfado y la rabia se multiplicaron, crecieron. Nadie sabe si el descubrimiento de Laura influyó en algo en su marido, porque nada en su comportamiento traicionó los verdaderos sentimientos de Ferrari. Nunca se sabía cuando estaba alegre y cuando triste, cuando sufría o cuando no, porque nunca decía nada. Al año de la muerte de Dino, el negocio de las carreras que tanto apasionaba a Ferrari, empezaba a verse amenazado lentamente. Habría accidentes mortales en la pista. Sería acusado de homicidio sin premeditación, cargos que amenazaron con enterrar la leyenda. La muerte de su hijo le provocó una crisis emocional. Se volcó en su trabajo en la oficina y la fábrica con un solo propósito, construir coches más rápidos. Corría el año 1957. La carrera era la Mille Miglia. Un popular y peligroso recorrido urbano de 1.600 kilómetros. Cinco Ferrari estaban entre los 293 participantes. Había reunido a un grupo de pilotos estrella, incluido Alfonso Portazgo, convocado en el último minuto. Alfonso de Portazgo era un español apasionado, noble, un clásico piloto de Ferrari que conducía por puro amor al deporte. Diez millones de espectadores se congregaron en el circuito que se extendía a lo largo de curvas cerradas y estrechas calles. Miles de policías y soldados no eran suficientes para mantener al público alejado del peligro. El enfebrecido ambiente que se respiraba era una auténtica locura. Y a los italianos les encantaba. Portazgo le dijo a un amigo que no quería participar en la Mille Miglia porque era demasiado peligroso. Ningún piloto podía conocerse todas las curvas ni las condiciones del recorrido. Pero a las 5 y 31 minutos de la mañana, Portazgo se incorporó a la traicionera batalla de los 1.600 kilómetros, conduciendo el coche más potente de la escudería, el Ferrari 335 de 4,1 litros. Los testigos dicen que el coche de Portazgo iba a toda velocidad cuando de repente perdió el control. Volcó y fue a parar a una zanja para rebotar y caer sobre la primera fila de espectadores y chocar contra un poste. El impacto lanzó trozos de metal a los espectadores. Cinco niños, Portazgo, su copiloto y otros 10 adultos murieron. Decenas resultaron heridos. Los titulares de la prensa italiana exigían el fin de la Mille Miglia. Ferrari fue acusado de homicidio sin premeditación por usar neumáticos que no soportaban esas velocidades. Pero aquello era una tontería porque había otros cuatro Ferrari en carrera con los mismos neumáticos. Entre ellos, el del ganador, Piero Trophy. Pero el juicio se prolongó a lo largo de varios años y afectó mucho económicamente a Ferrari y también a su reputación. Tuvieron que pasar cuatro años de vistas y apelaciones para que se retiraran los cargos. Pero en 1961, durante el Gran Premio de Italia, ocurrió otra tragedia en el circuito. Phil Hill y Wolfgang von Tripps luchaban mano a mano por el campeonato del mundo de Fórmula 1 en el Gran Premio de Monza. Al final de la segunda vuelta, von Tripps, piloto alemán muy popular y querido, chocó contra otro coche y el suyo salió despedido hacia la multitud matando a 14 espectadores. Von Tripps salió del coche cayendo a la pista con el cuello roto. También murió. Un piloto y 14 personas muertas. La prensa volvió a la carga. Ferrari estaba matando gente. Enzo Ferrari tenía 63 años y la prensa en contra. Debía afrontar los gastos de defensa en otro complejo proceso. Continuaba la implacable espiral del diseño de coches de carreras y seguía ganando en las pistas. Pero incluso eso estaba a punto de cambiar. La Ford, después de ser rechazada a su puja para comprar Ferrari, decidió batirle en los circuitos. En 1964, en el Gran Premio de Monza, el equipo Ford le pisaba los talones. Teníamos seis Daytona Coupé para Monza, muy superiores a los GTO. Pero el viejo Granuja canceló la carrera. Ese año íbamos un par de puntos por detrás. Logramos batirle oficialmente en el 65. No le gustó, pero a mí tampoco me gustaba cuando me ganaba él. Ferrari empezó a perder carreras. Le costaba más de un millón de dólares anual financiar su negocio. Aunque Luigi Quineti había hecho de los turismos Ferrari una leyenda en Norteamérica y se vendían a 15.000 dólares, en 1967 la empresa estaba al borde de la bancarrota. Se vio obligado a reducir su querido programa de carreras, que era lo que realmente le interesaba. Fue entonces cuando tuvo que tenderle la mano a la Fiat. Sin más recursos disponibles, Ferrari solo tenía una opción. Acercarse a sus viejos rivales, la familia Agnelli, en busca de ayuda económica. Los Agnelli le pagaron 11 millones de dólares por la empresa. Permitieron que conservara la línea de coches de carreras mientras la Fiat se encargaba de la fabricación de turismos. Se producirían en serie. Aquello marcó el fin de la era de los Ferrari hechos a mano, que habían circulado por todo el mundo. El acuerdo se anunció oficialmente el 21 de junio de 1969. Era el fin de una era para Ferrari. Al fin podía centrar su atención en la competición. Pero aún tenía asuntos que resolver con su amante y su creciente familia. En 1969, Enzo tenía 71 años y seguía al frente del programa de carreras de Ferrari. Su madre había muerto. Su único hijo, Piero, se había casado. Había empezado a trabajar en la escudería para aprender el negocio de su padre. Era mucho más de lo que la anciana esposa de Enzo podía tolerar. Mucha gente me ha contado que Laura llegaba y aporreaba a la puerta preguntando por el bastardo. Ella sabía que estaba allí. Piero tenía que esconderse o salir corriendo. Debió ser horrible para él. Enzo comenzaba a disfrutar de su familia. Piero y su esposa, Floriana, tenían una niña, Antonella, la única nieta de Enzo, quien se convirtió en un cariñoso abuelo. Para mí era un viejecito con el pelo cano y muy alto. Era muy fuerte y muy cariñoso conmigo. Laura Ferrari murió nueve años después, en 1978, cuando Enzo tenía ochenta. Habían estado casados cincuenta y cinco años. Enzo llevó a su amante Lina a vivir con él a su casa de Módena. Piero y su familia la siguieron. En sus últimos años, Ferrari disfrutó lo que muchos considerarían una vida familiar normal. Incluso a sus ochenta años, Enzo se negaba a retirarse. Su hijo Piero fue nombrado director general del equipo Ferrari a mediados de los ochenta. Los dos solían discutir por las nuevas estrategias técnicas. Yo no estaba de acuerdo con mi padre en la elección de algunos diseñadores o ingenieros, pero el noventa y nueve por ciento de las veces ganaba él. A mí me gusta cambiar impresiones, no pelear. En eso soy muy diferente a mi padre. Para él todo era o blanco o negro, sí o no. Ferrari pasaba el tiempo recordando los días de gloria con sus viejos amigos. Los almuerzos de los sábados se convirtieron en un ritual para el anciano Enzo, especialmente con Sergio Scalietti, un diseñador de coches de su época de Módena. Hablábamos de todo, pero nunca de trabajo. Contábamos chistes, discutíamos quién había hecho una cosa, quién otra. En el último año de su vida, empezó a sufrir dolorosos problemas de riñón. Cuando el papa hizo un viaje a Maranelo para presentarle sus respetos, algo extraordinario, Ferrari estaba demasiado enfermo para recibirlo en persona. En julio de 1988, Enzo empezó a irse lentamente. Permaneció en cama en su hogar de Módena, atendido por Piero y Floriana. El 14 de agosto de 1988, Enzo Ferrari moría en su cama, rodeado de su familia. Tenía 90 años. A la una de la tarde se emitió un comunicado con la noticia de su muerte. Siete horas después fue el entierro, como quería mi marido, que a su vez cumplía los deseos de su padre. En el entierro solo estábamos seis personas en dos coches. Eso fue todo. El cuerpo de Ferrari fue colocado en una cripta dentro del panteón familiar junto a su padre, Alfredo. La vida de Enzo Ferrari es la historia de las carreras de coches, al menos durante el siglo XX. Desde sus humildes orígenes en el Valle del Po, hasta el imperio que levantó, Enzo Ferrari será recordado como el último gran titán de una industria que ayudó a crear. En sus 40 años de dirección, desde 1947 a 1988, consiguió el podio en más de 5.000 carreras en todo el mundo. 12 años después de la muerte de Enzo, el piloto Michael Schumacher consiguió su cuarto título mundial en un Ferrari. Una carrera prácticamente imparable hasta el día de hoy. Ahora los deportivos que Ferrari desdeñó se venden a medio millón de dólares. Recordaremos a mi padre por ser una persona fuerte en su trabajo. Siempre tenía nuevos retos. Siempre hacía algo nuevo cada año. Cada coche nuevo era un desafío. Pasará a la historia como el hombre con mayúsculas. Fue la persona que más influyó en el mundo de la Fórmula 1. Era la fuerza dominante en los grandes premios. Puso los cimientos de la multimillonaria industria que es hoy. Ojalá le hubiera conocido mejor. Quizá nadie logró conocer bien a Ferrari. Es muy posible que nadie supiera realmente cómo era por dentro. ¡Suscríbete al canal!